La mañana de este viernes se dio a conocer el trabajo coordinado de Carabineros y el Ministerio Público, que dejó a seis personas en prisión preventiva por tráfico de drogas. El trabajo investigativo y de inteligencia policial a cargo del OS7 estableció redes vinculadas a la droga que llevó a Carabineros a Copiapó y Calama. El servicio permitió detenciones importantes, no solamente en el control donde se ejecuta, que retiene Alemania, Ruta 5 Norte, sino también que deriva en determinados allanamientos que se realizaron conjuntamente con personal de la sección OS7 Atacama, GOPE, y también de la OS7 LOA, con tres allanamientos que permitieron finalmente la detención de personas de nacionalidad boliviana y chilena, determinando en el fondo la desarticulación de esta banda organizada, incluyendo las personas que finalmente cumplían la función de punta de lanza. Tras una persecución policial, el personal territorial de la zona de carreteras logró incautar tres sacos con paquetes de marihuana, tras lo que vinculó e identificó a otros participantes del hecho en Copiapó. Tanto a los dueños de la droga como a los que efectuaron labores de seguridad de la ruta, incautando evidencia vinculada al hecho investigativo y pasando control de detención quedando en prisión preventiva. Esto lo hemos reiterado en varias oportunidades, obedece al profesionalismo de nuestros carabineros, hemos mejorado la forma de actuar en estos controles, la identificación, obedece principalmente a perfiles y parámetros que los carabineros hoy día manejan y eso ha logrado generar detenciones, incautaciones importantes que ya superan las 14 toneladas. Estas incautaciones son, fíjese, más de 80 mil millones en avalúo, estas cantidades de droga que se evitan en su comercialización, por lo tanto es un golpe tremendamente importante contra el crimen organizado y es una incautación que en realidad durante los últimos 15 años no hay de similares caracteres. Finalmente, en este operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad chilena, ambos mayores de edad, y otros cuatro detenidos, todos de nacionalidad boliviana y con una situación regular en el país. Asimismo, se incautó poco más de 73 kilos de marihuana, lo que podrían llegar a ser 147 mil dosis, cuya venta les habría significado a la organización criminal al percibir más de 360 millones de pesos.